Vialidad Campo y Sendero Los accesos de Vialidad Matutina en Campo y Sendero son cuatro. Dos entradas para autos y dos para peatones. Las entradas peatonales El descenso para el ingreso peatonal por Avenida Camino Real se realizará en la acera del carril contiguo al colegio, con horario de 7 a 7.30 am. La segunda se localiza sobre la lateral de Avenida Sendero, con horario de 7 a 7.40 am. Los accesos peatonales son para la comunidad vecina. Las entradas para autos El ingreso a Drop-Off 1 es por la lateral de Avenida Sendero, o también conocida como Entrada Principal, con apertura a partir de las 6.50 am. El ingreso en Vialidad Matutina a Drop-Off 2, localizado en Planta Alta, se hará por Avenida Camino Real, con horario de 7 a 8 am. Los autos provenientes de Avenida Sendero deben incorporarse a la Avenida Camino Real y dar vuelta para incorporarse a la Vialidad. Para un tránsito más fluido, contaremos con personal de apoyo supervisando los accesos al colegio. Respetemos la entrada y salida de las colonias aledañas y procuremos ceder el paso a los vecinos. El alumno deberá descender por su propia cuenta. En la hora de entrada, el alumno puede descender en cualquiera de los Drop-Off de su campus. Los autos provenientes de Avenida Sendero deben incorporarse a la Avenida Camino Real. El carril lateral se empleará para acceder al Drop-Off 1 y dar vuelta para incorporarse a la Vialidad. Entrando por el portón principal, dejando libre el acceso al Drop-Off 2. El carril lateral al colegio deberá permanecer siempre libre para el horario en curso. Este solo es exclusivo para vehículos que accedan al Drop-Off 2. Con la Vialidad en curso, es importante dejar libre la salida del Drop-Off 2 para dar paso a los vehículos. En el caso de recoger a más de un hijo, deberá buscarlos en el Drop-Off del hijo menor. Llegar al colegio con demasiada antelación interfiere en los horarios de salida en curso. Esto crea confusión y se generan filas innecesarias. Acudir al campus 5 minutos antes de la salida es tiempo suficiente. ¡Suscríbete al canal!